Bueno, antes que todo, muy buenas noches y feliz navidad para usted y para toda la audiencia de Radio Voz. Efectivamente, hasta último momento se estuvo especulando, pero bueno, dado que las condiciones climáticas mejoraron y no hay pronóstico de mal tiempo, es que se decidió hacer, obviamente, con todas las precauciones del mundo, según nos explicaban los organizadores, hay algunos equipos, sobre todo los lumínicos, que por una cuestión de seguridad no se van a utilizar, eso es a fin de garantizar la seguridad, tanto para la gente que está trabajando, pero principalmente para los jóvenes y las personas que están concurriendo. Es una simple cuestión que ha sido bastante importante, la lluvia que ha caído hace escasas horas, entonces se han extremado las medidas de seguridad, según se nos informó desde la organización y desde el área de seguridad ciudadana. El operativo se está desarrollando con total normalidad, es un operativo mixto esta vez, donde está trabajando una empresa de seguridad privada con más de 25 personas. En cuanto a lo que es la presencia policial, a lo que es el evento en sí, tenemos afectados 10 efectivos, y a su vez para lo que es el patrullaje en la zona urbana, tenemos tres móviles trabajando de forma permanente en la localidad. Espero que todo se desarrolle con normalidad, permítanme aconsejar, si están escuchando, todavía que alguien no ha venido, que venga, que venga tranquilo, que venga con precaución, sabemos que hay muchas calles que están con mucho barro, la liga de la tormenta, hay caminos que tienen árboles caídos, por eso que la gente venga tranquila y que disfrute. Y lo mismo al regresar, es preferible demorar un poquito más, pero que puedan regresar felices y tranquilos a su casa. En el lugar de la lluvia, entonces, ¿el predio está habilitado? Sí, 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 el evento está habilitado, según se nos informó desde la organización y del área de seguridad ciudadana. Simplemente eso, y para irle, por favor, encarecidamente a nuestros jóvenes, que la fiesta termina cuando lleguen a su casa. Que, por favor, sean muy precavidos con el tema de la conducción. ¿Padre autoconvocado? La verdad que desconozco el tema de los autoconvocados. Por favor, sí, está policía caminera dispuesto un control en los accesos a la localidad. Por favor, que tengan buenas noches.